Marcela es hija de Claudia, psicóloga, y Peter, dedicado a corredor de finanzas. Tiene un hermano mayor llamado Tomás. Empezó su carrera artística estudiando teatro cuando tenía ocho años y tuvo su primera participación en la televisión cuando tenía doce en la novela Amigobios luego de anotarse en una agencia de publicidad desde la cual la llamaron enseguida. Es defensora de los derechos de los animales, siendo miembro activo de organizaciones tales como PETA y Anima Naturalis. Es vegetariana desde los ocho años. Desde 2009 es madrina del hogar Canino Arca de Noé de Coronel Pringles, entidad en la que colabora activamente. Marcela mantiene una relación de amistad con otros actores también defensores de animales como Agustina Cherry, Mariano Martínez, Cecilia Oviedo, Gastón Pols, Nicolás Pols y Nicole Newman. A finales de 2014, se casó con el ex-rugbier Fernando Sieling. En julio de 2015, se dio a conocer que Marcela y Fernando estaban en la espera de su primer hijo. El 22 de marzo del 2016, la actriz dio a luz a Juana en el sanatorio La Trinidad de Palermo. ¡Gracias! ¡Gracias!